Sean todos bienvenidos a este canal, el profe Didi, tu guía matemática. Antes de empezar, los invito a suscribirse al canal y darle like a este video. A continuación, aprenderemos a resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2 mediante el método gráfico. Vemos aquí que tenemos una y dos ecuaciones con dos incógnitas, en este caso es x y y. Lo primero que tenemos que hacer es despejar de cada una de nuestras ecuaciones la variable y. Bien, para la primera, miremos que la x en este caso es negativa, pasaría al otro lado de mi igualdad a sumar o positiva. Nos queda y igual a x más 3. Bien, ahora miremos nuestra segunda ecuación. Fíjate que este 4x está sumando con este 2y. Entonces, este 4x lo voy a pasar a restar al otro lado de la igualdad. Me queda 2y igual a menos 4x menos 6. Y este 2 está multiplicando con la y. Pasaría a dividir a cada uno de estos términos de mi ecuación. Entonces, me quedaría y igual a menos 4 medios de x menos 6 medios. Bien, simplemente pues resolveríamos acá una división. Menos 4 dividido en 2, pues me va a dar menos 2, ¿cierto? Y dejamos la x. Y menos 6 dividido en 2 me da menos 3. Ya tenemos nuestras dos ecuaciones. Ahora, lo que tenemos que hacer es graficarlo en nuestro plano cartesiano, pero antes de eso vamos a encontrar los puntos de corte para que sea pues mucho más fácil poder realizar esta gráfica. Bien, empecemos con la primera ecuación. Para encontrar nuestros puntos de corte, vamos a ayudarnos de nuestra tablita. Hacemos x igual a 0 y evaluamos x igual a 0 en nuestra ecuación. Entonces, prácticamente nos va a quedar y igual. Fíjense que donde está la x lo voy a reemplazar por el 0. 0 más 3. Así que y va a ser igual a 3. Bien, entonces y va a ser igual a 3. Y ahora tengo que hacer y igual a 0. Bien, y tengo que encontrar el valor de x. ¿Cómo lo hago? Pues evaluándolo en mi ecuación. Fíjense que donde está la y lo voy a reemplazar por el 0. Entonces me queda 0 igual a x más 3. Entonces para encontrar el valor de x tengo que despejar x. Este 3 que está aquí sumando pasaría a restar. Y 0 menos 3 pues me va a dar menos 3. Así que x va a ser igual a menos 3. Entonces acá va a poner menos 3. Esto que hicimos acá tenemos que volverlo a hacer con nuestra segunda ecuación. Bien, vamos a escribir la ecuación junto con la tablita correspondiente. Ya tenemos acá nuestra segunda ecuación junto con su tabla. Entonces vamos a hacer exactamente lo que hicimos con nuestra primera ecuación. Vamos a hacer x igual a 0, ¿cierto? Y vamos a evaluar en nuestra ecuación para obtener el valor de y. Bien, ¿cómo lo hacemos? Pues y igual donde está la x lo voy a reemplazar por el 0. Entonces 2 por 0 menos 3. Así que y va a ser igual a menos 2 por 0 me va a dar 0. Y 0 menos 3 pues me va a dar menos 3. Bien, así que y va a ser menos 3. Bien, ahora tengo que hacer y igual a 0. Y tengo que encontrar el valor de x. Haciendo exactamente lo mismo. Evaluando y igual a 0 en mi ecuación para obtener el valor de x. Entonces donde esté y voy a evaluarlo por el 0. Entonces voy a poner 0, ¿cierto? Porque fíjate que arrancamos con y. Igual a menos 2x menos 3. Bien, entonces lo que voy a hacer es despejar x. Entonces este 3 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Entonces me quedaría 3 igual a menos 2x. Bien. Bien, y este menos 2 que multiplica la x pasaría a dividir al otro lado de mi igualdad. Si le doy giro a mi ecuación. Esto me quedaría 3 sobre menos 2. Así que esto tendría un valor de menos 1.5. Entonces cuando y vale 0, x vale menos 1.5. Ya tenemos nuestros puntos para poder realizar nuestro gráfico y encontrar la solución que satisfaga este sistema de ecuación. Voy a dejar esto por acá a un ladito y vamos a graficar. Primero vamos a graficar nuestra recta y igual a x más 3. Entonces vamos a ubicar nuestros puntos de corte. Bien. Entonces cuando x vale 0, y vale 3. Entonces nos ubicamos 0, 0. Así que y valdrá 3. Entonces hacemos un punto acá. Y cuando x vale menos 3, y vale 0. Entonces en menos 3, y vale 0. Así que estos serían mis puntos de corte. ¿Vale? Con el eje x y con el eje y. Y ahora voy a trazar una línea recta que pase por estos dos puntos. Las hago un poquito más largas con el punto porque pues yo sé que las rectas van a seguir continuando. Tanto aquí hacia abajo como aquí hacia arriba. Ahora vamos a ubicar nuestra segunda ecuación. Entonces tenemos la de y igual a menos 2x menos 3. Entonces nuestro punto de corte son. Cuando x vale 0, y vale menos 3. Cuando x vale 0, y vale menos 3. O sea que sería por acá por este punto. Cuando x vale menos 1.5, y vale 0. Entonces me voy con menos 1.5, me voy a la izquierda, ¿cierto? O sea justo aquí, y vale 0. O sea el puntico quedaría acá. Y lo que voy a hacer ahora es trazar una línea que pase por estos dos puntos. De tal forma que esta recta continúa tanto hacia arriba como hacia abajo. Fíjense lo que tenemos acá. Acá el punto de intersección de nuestras dos rectas es la solución general de nuestro sistema de ecuación lineal 2x2, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ese punto? Entonces miremos lo que en x tiene un valor de menos 2 y en y tiene un valor de 1. Este punto tiene coordenadas menos 2 en x, coma 1 en y. Así que nuestra solución de nuestro sistema de ecuación es x igual a menos 2 y y igual a 1. Vamos a comprobarlo. Para comprobar, simplemente tenemos que evaluar tanto el valor de x como el valor de y, que fue nuestro punto de intersección con las dos rectas, en cada uno de las ecuaciones originales, ¿bien? Entonces, empecemos con la 1. Donde esté x lo voy a reemplazar por el valor de x y donde esté y lo voy a reemplazar por el valor de y. Y eso me tiene que dar igual a 3. Menos donde está la x lo voy a reemplazar por el valor de x, ¿cierto? Menos 2 más y lo voy a reemplazar por el valor de y que es 1. Y esto me tiene que dar igual a 3, ¿bien? Menos por menos 2, ¿cierto? Entonces menos por menos me da más, en este caso me da 2 positivo, más 1 igual a 3, ¿cierto? Y que es 2 más 1, pues es 3. Yo puedo decir que 3 es igual a 3, ¿bien? Entonces, para la primera ecuación, sí dio nuestra solución. Ahora, veamos qué pasa con la segunda. Entonces, donde esté el valor de x lo reemplazo por menos 2 y donde esté el valor de y lo reemplazo por 1. Esto me va a quedar 4 por x es menos 2 más 2, el valor de y que lo reemplazo me da 1 y esto me tiene que dar igual a menos 6, ¿cierto? 4 por menos 2 me da menos 8 más 2 por 1 me va a dar 2 y esto me tiene que dar igual a menos 6. Si operamos menos 8 más 2, vemos que ambos tienen signos diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, lo resto y el resultado me va a dar el signo del número que tiene mayor módulo me quedaría negativo, ¿cierto? Menos 6 y esto es igual a menos 6. Bien, entonces vemos que también nos dio. Entonces, ya una vez comprobado el punto x y y si satisface cada una de mis ecuaciones, quiere decir que este punto sí es solución general de mi ecuación lineal 2 por 2, ¿vale? Todo esto lo hicimos mediante el método gráfico. Bien, muchachos, espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.